Preludio 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Verso Sube intensidad Pre-coro 3, 4 Toda la banda Coro 1, 2, 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Pre-coro 1, 2, 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Coro Baja intensidad Verso 1, 2, 3, 4 Sube intensidad Verso Pre-coro Coro 1, 2, 3, 4 Sube intensidad Pre-coro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Sube intensidad Coro 1, 2, 3, 4 Final 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.